Hoy los deportes para la República Dominicana es un gran día para los dominicanos, para nuestro béisbol y para la familia Guerrero. Sobre todo por la gran actuación de Vladimir, que ayer con Honrón y dos remorcadas se convirtió en el jugador más valioso del partido Todos Estrellas, ganado por la Liga Americana cinco carreras por dos sobre la Liga Nacional. De esta manera la Liga Americana mantiene el dominio que ha estado ejerciendo sobre la Liga Nacional y le ganó por octava ocasión consecutiva. Vladimir Guerrero más valioso y se une a su padre Vladimir como la combinación padre-hijo capaz de disparar cuadrangular en un evento de esta magnitud. Es la tercera pareja, el tercer dúo de padre-hijo que logran cuadrangulares en un partido Todos Estrellas. Se une a Ken Griffin Jr. y Ken Griffin padre y de igual manera a Barry y a Bobby Bones. También Vladimir Guerrero el más joven con 22 años en ganar el premio y primero que lo logra en uniforme del equipo de Toronto. De paso, es el octavo jugador dominicano que logra este privilegio de ser el más valioso del llamado clásico de mitad de temporada del béisbol grande. El juego de estrellas como tal ayer llenó las expectativas creadas. Otros dominicanos, Machado se fue de 1-1, un doble. Rafael Debe conectó de 2-1 y Freddy Peralta como lanzador. Una entrada, ponchando los tres que enfrentó. Esa fue la actuación de los dominicanos en este partido anoche, donde la Liga Americana elevó ahora su ventaja de tres partidos sobre la Liga Nacional en el historial del juego de estrellas. Hoy se reinicia la gran final del baloncesto norteamericano y Gianni Antetokounmpo en su casa con el equipo de Milwaukee esperan igualar la serie. Phoenix, en cambio, espera distanciarse 3-1, que sería lo idóneo si logran dar este salto en casa ajena. Se colocarían a uno de conquistar su primer título, pero Gianni Antetokounmpo dice que no se va a dejar intimidar de la forma fuerte, rígida, que ha estado la defensa del equipo de Phoenix, tratando de limitar su participación. Bueno, hablando de tenis, de Juegos Olímpicos, Roger Federer oficialmente no estará en Japón. Federer alega que su rodilla izquierda está lastimada y es parte de lo que todavía Federer está pasando. Luego de su eliminación en el torneo de Wimbledon, está pensando seriamente lo que es la palabra retiro. No obstante la ausencia de Federer, los Juegos Olímpicos tendrán a Naomi Osaka, que había abandonado Roland Garros y que estará de regreso en este torneo representando a Japón, los anfitriones, los dueños de casa en estos Juegos Olímpicos. Es interesante esto, a ver hasta dónde Osaka puede regresar al tenis y dejar atrás situaciones que le han estado poniendo mucha presión. Sobre todo, ella se ha negado a la conversación con la prensa luego de cada uno de los partidos en que ella participe. Es otro tema interesante hoy en el ámbito deportivo. Bueno, Kawhi Leonard, el estelar jugador de los Clippers, va a ser operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Esto fue lo que le impidió con los Clippers estar en la post-temporada y no deja de ser preocupante este tipo de lesiones. El comisionado del béisbol grande, Rod Manfred, insiste en que hay que volver a la realidad, a la esencia del béisbol, para que siga siendo entretenido. Van a eliminar los shifts defensivos que tanto limitan la ofensiva, la producción en el béisbol. Se van a echar también hacia atrás los partidos dobles, las dobles carteleras limitadas a siete entradas, entre otras determinaciones, tratando de devolver a su realidad, a su esencia, el béisbol, que ellos entienden que se ha visto afectado con todas estas transformaciones. Yo soy Rolín Fermín y una vez más he estado con ustedes en los deportes de la mejor forma de decir buen provecho. ¡Feliz resto del día! Pues nada, yo pido cada noche 30 minutos y un chismás. Yo nada más les estoy invitando a que le dediquen una hora y un chismás a José Fabián en ustedes y nosotros, como corresponde el programa Soberato. El sonido del motor, del pedido del...